Con una concurrencia, una buena asistencia de personas se desarrolla este lunes, el tercer día de la edición número 22 de la Feria Internacional del Libro 2019, que esta vez se celebra en la zona colonial, mientras que los administradores indican que las ventas de libros ha incrementado de forma significativa. Elvis Castro está en vivo desde el lugar con los detalles. Buenas noches, Elvis, adelante. Muchísimas gracias, buenas noches. Tanto los administradores de las librerías como la directora de la Feria, Ruth Herrera, indicaron que el flujo de personas se debe a que los ciudadanos aprovecharon este día feriado, Día del Trabajador, para asistir en familia. Destacaron además que entre los materiales de textos más vendidos están los libros de corte juvenil o las sagas. Este evento se desarrolla en la calle Las Damas y también en el área de la Plaza España, donde están instaladas algunas, unas 80 o unos 85 están. Vamos a escuchar. Todos los invitados internacionales han estado cumpliendo con su programación y los expositores locales también, que hay de escritores, personal de las universidades, el área infantil, con todos sus talleres, digamos, toda esa parte ha ido muy bien. Entendemos que el público ha respondido también muy positivamente a lo largo de toda esta zona bellísima, ciudad colonial, que tiene, como saben, monumentos, museos. La gente sigue comprando su libro, siguen leyendo, siguen consultando, que eso es importante. Están preocupados porque los niños realmente aprendan de la consulta. Al parecer los padres estamos un poco desconcertados con el uso de mucho celular y mucha tecnología. Todo el que no salió de la ciudad vino para acá, para la feria. Vine a acompañar a las niñas de un paseo del colegio, a comprar unas cuantas obras, Pablo Coel, unos cuantos libros de cuento para las niñas, solo eso. En esta Feria del Libro también se están realizando presentaciones de películas, así como de obras teatrales. Y el Ministerio de Cultura ha permitido que las puertas de los diferentes museos que existen aquí en la zona colonial estén abiertas de manera gratuita para los visitantes. Esta información la vamos a ampliar esta noche en nuestra emisión de las 10. Ahora yo retorno con ustedes. Gracias Elvis por todos estos detalles. Vamos a la Feria del Libro. Gracias. 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 Gracias.